Bienvenido, si estás viendo este vídeo es porque has querido desarrollar tu propio videojuegos y Godot nos va perfecto para esto. Godot es un motor para desarrollar videojuegos de código abierto y además es gratuito. Además de eso, Godot nos permite desarrollar videojuegos 2D real, no como otros motores, y también nos permite desarrollar videojuegos 3D. Aparte de eso nos permite mezclar 2D en 3D y 3D en 2D sin ningún problema. Cuenta con su propio lenguaje de programación que es Godot Script que está bien acoplado con Godot y es lo que vamos a ver en este curso y además de eso cuenta con una grandiosa comunidad. Alto ahí, antes de continuar quiero dejar las cosas bien claras. Hacer videojuegos no es fácil, es una tarea que requiere paciencia y la mayor parte del tiempo te va a tocar investigar cómo hacer ciertas cosas, así que para irnos acostumbrando a esa parte te voy a dejar la primera tarea. Vale, tu primera tarea consiste en descargar Godot, aprender cómo se descarga Godot. Si lo has logrado descargar y funciona correctamente, quiere decir que lo has logrado. No te preocupes que si no lo logras te voy a enseñar cómo descargarlo en este vídeo. Descargar Godot es sencillo, simplemente vamos a la página oficial, vamos a descargas, una vez ahí descargamos la versión de tu ordenador, el mío es de 64 bits, así que clico aquí y se va a descargar. Esta es la versión estándar, se va a descargar un archivo que es ejecutable en sí mismo, así que si te lo descargas lo pones en el escritorio y lo ejecutas, confío que vas a poder hacer eso. Bajamos y si nos fijamos nos salen otros sitios donde podemos descargar Godot. Lo tenemos para descargar en itch.io o por Steam. Si ya tienes Steam instalado quiere decir que ya has bajado juegos y ya sabes cómo se instala todo esto perfectamente. Yo lo hice por Steam ya que me pone el archivo como si lo hubiese instalado en el sistema operativo y lo puedo ejecutar desde un enlace directo. Aquí te dejo que decidas cómo hacerlo, siempre y cuando sea desde la página oficial. Y bien, una vez descargado, cuando hagamos doble clic en el ejecutable se abrirá y nos mostrará esta ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!